Muy buenas gente, en este vídeo os voy a enseñar unas cuantas páginas muy útiles para Tiny Dinahs Wonderlands en las que podréis encontrar información sobre legendarias, coleccionables, puntos de habilidad, también información sobre equipamiento, vamos, un poco de todo. Está todo en inglés así que os explicaré lo necesario para que podáis usarlas y algunas cosas no las podréis aprovechar del todo, pero aún así, todo esto es muy pero que muy útil y muy fácil de usar. Dicho esto, vamos a empezar por Fatemaker Hub. Esta página engloba todo lo que necesitas saber sobre Wonderlands. Tienes aquí información sobre las clases, tienes un calculador de ramas de habilidades por si quieres saber a nivel máximo cuántos puntos te podrás poner en las dos clases que quieres elegir. Tienes aquí equipamiento, tanto armaduras como equipamiento en general. Si estás buscando una legendaria, pues le das aquí Control-F. Voy a buscar, por ejemplo, la Quadbow. Sale aquí la Quadbow legendaria, estos son los elementos en los que puede salir. La WD significa si puede salir aleatoria o no, así que miráis, sí, puede salir aleatoria. No sabemos aún quién la suelta, así que pone aquí NA. Y te describe también qué habilidad tiene. Un ejemplo que sepamos, la Auto Magic. Pues la Auto Magic la suelta la Banshee, legendaria. Sale en todos los elementos menos elemento kinético, que sería elemento normal, vamos, no elemental. Y también puede salir aleatoria. Luego tenemos aquí armaduras, que esto si no sabéis inglés seguramente no sea tan útil, pero las armaduras pueden salir con una clase principal y una secundaria. La principal sería la que tiene más poder y la secundaria la que tiene menos. Pues si sale Principal Berserker y de secundario Garra Peñazos, estas son las tres habilidades a las que les pueden dar puntos. Podéis hacer esto junto a esto para saber el nombre de la habilidad y saber qué puntos puede conseguir. Por ejemplo, Berserker Garra Peñazos. Las habilidades a las que le pueden subir puntos son Savagery, Blast Chill y Dragon Aura. Pues miráis aquí cuál se llama Dragon Aura, Savagery y Blast Chill. Creo que estaba aquí abajo, aquí, Blast Chill. Pues si estáis buscando una armadura que os dé puntos en ciertas habilidades, podéis revisar aquí qué habilidad estáis buscando y qué habilidad necesitáis con más puntos y saber qué tipo de armadura te tiene que salir para que te dé puntos en esa habilidad. Luego, en Gameplay, tenemos aquí la tabla de elementos, a qué le hace más daño y a qué le hace menos cada elemento. Y también Cámara del Caos, que hace cada uno de los iconos de la Cámara del Caos. Y las Maldiciones, aquí tienes información sobre todas las Maldiciones que hay, qué bonus te dan las fáciles, difíciles y medias. Y también eso, qué beneficios negativos o positivos te da cada Maldición. Luego, Coleccionables, de momento solamente tiene los Dados, pero al menos tienes aquí información sobre todos los Dados de cada zona. Aquí salen en Naranjida los Normales y en Azul los que solamente se pueden conseguir después de una misión secundaria. Luego aquí también tienen un Descifrador de Runas, ya que en el juego te encuentras estas runas, pues no es solamente decorativo, es un idioma, es el idioma de los Batu. Por ejemplo, en el minimapa pone una cancioncita, pone ¿De dónde vienes? ¿Dónde vas? ¿De dónde has venido? Algodón Jack. Sí, esto es una canción que me acabo de inventar. Yo me imagino que es Tina haciendo estas cosas. Por ejemplo, el de la barra de vida me gusta mucho. El escudo hace... Literalmente pone eso en el escudo. No me puedes tocar. Esto lo pone la barra de invencibilidad. Algunas otras no tienen sentido, como por ejemplo estas de aquí. Pero por lo general, todas tienen sentido y está bastante bien estos pequeños detalles. Y por último, la sección de Assets y de Eventos no está hecha todavía, pero pronto la tendremos por aquí. Esta página es muy buena, yo la recomiendo bastante, así que dejaré en la descripción un enlace para que la podáis usar. Dicho esto, vamos con el Calculador de Habilidades de Lodric. Lodric hizo este calculador, que a mí me gusta bastante más que el de Lullemon, así que lo quería recomendar también. Elegís las dos clases, podéis poneros puntitos por aquí y calcularía al nivel que necesitéis estar para llegar hasta eso, hasta las habilidades que estéis buscando. Cuando estéis al nivel 40, pues eso. Podéis ver qué habilidades poneros en cada rama y también aquí podéis poneros los puntos de héroe y calcularía eso, cuántos os podéis poner dependiendo de vuestro nivel. Tendréis esta página también en la descripción. Bien, dicho esto, tenemos el Map Genie de Dying Teenage Wonderlands. Map Genie es una página de mapas, por lo general, y este tiene todos los coleccionables. Aquí cuando entréis en la página estarán todos rellenos. Yo le doy siempre aquí a Hide All, que significa ocultar todos. Y simplemente, pues, ¿estáis buscando dados? Pues le dais aquí a los dados y ala, todos los dados. Aquí está el muro de Canrock, aquí está la necrópolis de Osgol, la Miedomide, vamos, aquí podéis ver en cada mapa dónde estaría cada cosa. Si os registráis o os hacéis login, podéis también marcar los que ya habéis conseguido y si le dais clic podéis ver una imagen donde están. Aquí, vamos, está muy, muy currado. Tenéis también aquí para los puzzles rúnicos, aquí tenéis los altares, aquí The Wonderland sería el supramundo, aquí tendréis las piezas de altares, también los pergaminos, las páginas de poesía, las perlas y también los atajos de chapas. ¿Me falta algo? La verdad, los obeliscos y los símbolos del Señor de los Dragones. El del Señor de los Dragones, ahora mismo yo tampoco los tengo todos porque están súper ocultos y casi todos están en la Cámara del Caos, así que no os recomiendo ni siquiera buscarlos. De verdad, son muy complicados y tampoco te dan nada, es como un desafío súper secreto del juego. También podéis bichear por aquí, tenéis cofres, tenéis jefes, tenéis misiones secundarias, vamos, hay un poco de todo. Os recomiendo que si tenéis Adblock lo desbloqueéis porque no ponen mucha publicidad y así de paso también apoyáis la página y lo mismo con las otras, no tienen mucha publicidad y así las apoyáis un poco. Ya por último tendríamos Loot Lemon, que Loot Lemon ya lo recomendé para Borderlands 3, ya que aquí podéis ver todas las legendarias, dónde se consiguen, qué elementos salen, etc. Pues más de lo mismo ahora para Wonderlands. Es un poco... Bueno, aún no está acabado todo, hay algunas cosas que tienen que añadir, por ejemplo aquí nos salen las imágenes de las legendarias y hay muchas cosas que irán cambiando, pero eso, buscas una legendaria, antes hemos buscado la Quad Bow, ¿no? Pues Quad Bow... Bueno, no, va separado. Quad Bow... Aquí tenemos los elementos donde sale, cómo se consigue, que ahora mismo es solamente aleatoria, así que sale aleatorio. Vamos, un poco de todo. Si os metéis aquí en armas, lo podéis filtrar por armas raras, moradas, legendarias, elementos también, vamos, podéis filtrarlo todo. Lo mismo con los escudos, aquí tenéis los escudos y un filtro para ellos, hechizos, armaduras, anillos y amuletos y también el calculador de habilidades que os enseñé antes. En definitiva, cuatro páginas muy buenas, las tendréis todas en la descripción y espero que os sean de ayuda. Nada más, que tengáis un buen día y hasta la próxima.